Tras los encharcamientos e inundaciones en diversas colonias de Morelia por el desfogue de la presa Coincio, más de 200 elementos brindaron apoyo a la población que presentó algún riesgo en medida de la contingencia. Por las condiciones climatológicas, expresó Alejandro González Cusi, comisionado de Seguridad. El titular de Seguridad pidió a la población de la capital y sus tenencias a no acercarse a ríos y arroyos para evitar accidentes que pongan en peligro su integridad. Los cientos de policías que están ahorita operando, están dando esa labor, estaremos muy atentos de algunas colonias en particular, de las nueve, que hay que insistir, no se encharcan todas, son partes, salvo la calle, salvo la sangre, se encharca de manera completa, estamos muy pendientes, están desplegados ahí desde todos los días, han estado con los camiones, con las patrullas, nos dan los colores de circulación principalmente, revisando, haciéndonos el monitoreo permanente sobre dreanes y ríos y están ahorita trabajando. Los elementos de la policía Morelia fueron los encargados de acordonar las vialidades que presentaron mayores problemas por el nivel del agua, al mismo tiempo que realizaron recorridos por el río Grande para constatar que no hubiera desbordes. Los uniformados también acudieron al llamado de auxilio el pasado viernes, cuando un niño cayó a la corriente del río, donde fue arrastrado y donde lo sacaron aún con vida, aunque el desenlace fue fatal para el pequeñito. Es por ello que González Cusis reconoció públicamente el trabajo de la policía, porque ahí se demostró que es una corporación humana que antepone su vida por el bienestar de los morelianos. Informo para Noti 13, Margarita Reola.